Hola Hola El video de hoy es algo extraño Why can't you want me like... What? Cancion arabe Cancion Es una loca Viene Confundo Si es que es la que se invita antes Está grabando ¿La pone el video o la de lo que está? No Perfortunis Espera que me suena No La de I can't remember Es que es la única que pone Wow Pero que es? Parece que te ponen la fría Es que yo nunca me rindo Es que... Vamos a ver Yo voy a empezar a decir canciones para no ser de tía y algo no hicieron Es de Rihanna No Te digo Que no, que a tía Me ha visto tu y yo Ah claro Ojalá Entonces se queda a punto para nadie Para nadie Te hemos visto Si Porque ya Terrell Que vivas Si es que eres tu niño Si es que eres tu niño Si es que eres tu niño Acerje No, 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 no No, no, no No, no, no Espérate, espérate Que no se parece ni nada lo que he cantado Que ahora lo voy a adivinar Hoy es noche de sexto Hoy es noche de sexto Voy a enamorarte nena linda No, no, no No, no, no Bueno He escuchado Sara Piqué Sara Piqué Cuando Ella 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 El reto es muy difícil para mí. Habló, por lo menos me ha ofertado una. Me rindo. Dale. Dale, dale. De lado, de lado, eso dale. Bailando, sexy señorrita. A las 5 de la mañana y yo no dormí nada más. Sí, sí, toma. No la he escuchado. Ah, no, pero. No la escuchas porque es que la tienen acá. No la escuchas porque lo que yo cantaba. ¿Cómo? Nadia. Ahí. Vas a escudor. Sí. ¡Esa! ¡Esa! ¡Bailando! ¡Sí! ¡Muy bien! Ya, no es perdido. Bailando. No, tú ha ganado. Yo he ganado. Pero yo he ganado. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué teatro? Es que, tío, lo matas muy fuerte porque tengo una cosa. Espera, tí, buscad algo, niño. Una cada una. Eso. ¿Eli? Bailando. A ver si foca. Bueno, sí. Espérate. ¿Qué va, eh? Espérate, se va en la mano. ¿Qué? Que no quiten la mano. Es que no se va a quedar Manny, por favor. Es que se va tan bien que se mueve. ¡Manny, madre mía, tío, no sea puta! Manny, no, no, no. Que no se mueve, coño. Se movió en vida anterior. ¡Madre mía! ¿Te crees que voy a coger un bicho muerto? No. 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 ¿Qué es eso, tío? No. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que tiene? Me notas algo en tus dedos. Mari. Mira, toca, toca. Tu casa. No jodas. ¿Qué es? ¿Qué es eso, Mari? Bueno, digo, bueno, una chucha. Me dio nada de una chucha. Pero lo tuyo, rápido. ¿Qué es eso, Mari? Yo quiero que siga vivo después. ¡Mari! 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 ¡Mari, Dios! ¡Venga! ¡Dios! ¡Ay, qué es eso! ¡Un palo! ¡Era un palo! ¡Un palo, Mari! Pero te has visto a la vez. ¡Pero qué puto es esto! ¡Quírate la mano! ¡Hola! Venga, tápate bien, ¿no? No vayas. Sí. ¿Qué vamos a dar? ¿Quieren visto tu o yo? ¡Se le ve el ojo! ¿En visto yo? Sí. Venga. Es esto, ¿vale? Ya queda junta. Es... ¿Cuál? ¿Es el mero o el chucha? No. Venga. Eri, pon la mano. Pon la mano, venga. ¡Ay, Dios! ¡Este ha caído! Venía con mosca también. ¡Tío! ¡Taca! ¿Qué? ¿Qué? No sé, es esto. Sí, vamos a ver. ¿Te enfocas? Sí, yo creo que sí. Estaremos con una cara de... Sí, yo creo que sí. Cuidado, Eri, pon la mano. ¡Tío! ¡Me gustó! ¡Una rata, un erizo! ¡Una rata! Toma, Eri. Tienes que palparlo más. ¡Guau! ¡Este es un labio! ¡Le ha tirado a la boca! ¡Toma, Eri, la mano! ¿Qué es? ¡Un pollo! ¡Sí, es que tenéis la cabeza muy grande! ¡Esto bien está grande! ¡No, no! ¡Que me arrancáis pelo! Vale, que está bien. ¡Pero no mides, eh! ¡Pero no! ¡Me lo puesto en la cámara! ¡Qué mierda es esto, tía! ¡Esto es papel albal o algo así! ¡Es papel albal! ¡Tío, qué asco! ¡No, qué es! ¡Es papel albal! ¡Sí, sí! ¡¿Qué coño le has echado el papel albal! ¡La mano! ¡No! ¡Venga, fue la mano! ¡Él me veo! ¡Venga, a mi madre! ¡Tío, no abrisco! ¡No, tío! ¡Que me había cogido algo muerto! ¡Tío, venga! ¡Que no! ¡Pero fue la mano! ¡Pero qué tal! ¡Entonces qué! ¡Nera, la mano no se te ve! ¡Pero, pa! ¡Para, pa! ¡Para! con una toallita con las picotas que te da a dar presión ¡Ay mierda! ¡La Virgen! Hemos hecho nada más que dos challenges y he ganado mi tres fríos ¡Qué trofeo! ¡Qué trofeo! ¡No, despídete bien! ¡Que no! ¡Y adiós! ¡Chao, chao!